Ay Dios, si fuera ella Ella dijo que me amaba Y que no me olvidaría Y si un día se marchaba Con amor me llamaría Pero ese día llegó De mi lado se marchó Y un año llevo esperando Su llamada de amor Ella me besó dos veces El día que se marchó Le seque con mi pañuelo Porque mucho ella lloró Y llorando me decía Tengo que marchar mi amor Y aunque muy lejos me vaya Te llevo en mi corazón Ella se marchó No sé si me olvidó Y un año llevo esperando Su llamada de amor Ella se marchó No sé si me olvidó Y un año llevo esperando Su llamada de amor No sé por qué No me llames Nelson Tavares Cada vez que la recuerdo Me dan ganas de llorar Y cuando suena el teléfono Y cuando suena el teléfono A mí los nervios Me quieren matar Y aún yo sigo esperando Por su llamada de amor Y aunque muy lejos se encuentre La llevo en mi corazón Hoy me desperté temprano Para volver a esperar Pero alguien tocó mi puerta Mi gran sorpresa Te acabo de dar Hola Nelson Era ella Que a mi lado volvió Y yo que tanto esperaba Su llamada de amor Era ella Que a mi lado volvió Y yo que tanto esperaba Su llamada de amor Era ella Que a mi lado volvió Y yo que tanto esperaba Su llamada de amor Era ella Que a mi lado volvió Y yo que tanto esperaba Su llamada de amor